El trastorno de personalidad múltiple Dentro de una persona, en un momento dado y particularmente a partir de una situación que puede ser particularmente estresante Desencadenante de esto Y que puede ser en un momento de la vida, aunque generalmente ocurra en la infancia Aparecen en la persona de forma suprepticia, así que inesperada Otras personalidades que cohabitan con lo que ha sido hasta ese momento su personalidad fundamental La diferencia es que, la diferencia con otro, por ejemplo con la esquizofrenia Y que la persona efectivamente puede tener esta sensación como de despersonalización De sentir que no es ella misma Es que estas otras personalidades alternan su existencia con la personalidad dominante, digamos Pero van alternando y van viendo la vida de otra forma también Y pueden alternar lo que puedan ser inclusive el género, la identidad, la raza, la forma de hablar La edad Todo, absolutamente todo Y la persona no tiene plena conciencia de esto, más bien casi nunca tiene conciencia de esto Correcto Tenemos imágenes, tenemos un video donde graficamos, donde se ve claramente Que es este trastorno de personalidad múltiple Quiero que nos acompañe a verlo y de vuelta lo conversamos juntos a nuestro especialista Hoy es el día, tocólo Por la solución No, 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 no. I am here to help you, but I can't do that if you won't listen. The only way you're getting out of here is if we work together. Now, you were going to say something. Go ahead. T is for Daniel. My name is Daniel. I can get back to work. Hello, Daniel. I'm Dr. Blake. As you know, you'll be up for evaluation next week. And if you don't mind, I'd like to ask you a few questions. So, how are we feeling today? I feel fine, doctor. Bastante claras las imágenes, el video. Pedro, ¿qué te pareció? Me parece súper interesante el final porque en términos de lo que es el diagnóstico y las posibilidades de tratamiento de este trastorno de personalidad, lo que se propone es que algunas de las personalidades que resultan, entre comillas, más adaptativas sean las que toman el control de la situación, por así decirlo. Que es un poco lo que aquí pasa, o sea, como que la doctora dice, bueno, pongámonos de acuerdo si quieren que esto se solucione. Alguien toma el control. Alguien toma el control, claro. ¿Eso es lo que tú llamaste personalidad dominante? ¿Una personalidad que es dominante? La personalidad dominante a la conciencia es con la que generalmente no hemos conformado, con la que vinimos al mundo, con el nombre que tenemos, la que tiene que ver una correlación con la historia familiar que tenemos, etcétera, etcétera. Porque todas las otras personalidades que aparecen muchas veces no tienen, cada una tiene su historia propia, su nombre propio, su género propio, a veces su forma de hablar propia imitando formas lingüísticas extranjeras incluso. Entonces, el único detalle que yo creo que en el video que vimos no corresponde tanto es que las personalidades múltiples nunca se dan simultáneamente, como se dan acá. Es que matiza la cantidad de personalidades que puedes tener y que ahí muestra muy bien. Niños, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres. Pero las personas con trastorno personal múltiple van ocupando como una personalidad a la vez. ¿Y qué pasa? Las personas inicialmente cuando comienza el trastorno muchas veces se dan cuenta de que algo pasa, porque como que vuelven así, vestidas de una manera que puede ser, por ejemplo, de mujer o hombre, siendo ella, él o ella, totalmente el género opuesto, porque aparecen en un lugar que no conocen, porque aparecen con hábitos o con una botella de whisky en la mano y nunca han bebido, por ejemplo. Entonces, se produce un extrañamiento de sí mismo, ¿cierto? De por qué estoy en esta situación. De por qué estoy en esta situación, claro. Ahora, nosotros vemos ahí distintas personalidades, pero aquí hay récords. Hay personas que han tenido, ¿cuánto es la mayor cantidad de personalidades detectadas en un trastorno como este? Esto es bien sorprendente, porque acá en el corto vimos más o menos, qué sé yo, unas 10, 12 personas. Sí. De lo que hay registro y estudio, por lo menos en lo que es siglo XX, es de 100 personalidades. 100 personalidades en un cerro. En una ciudad inglesa que se llama King Noble. King Noble. Y después la sigue Trudy Chase, con 92, y de ahí muchas personas con 40, 44. Y son personas que se van desarrollando, obviamente, en el tiempo. En el tiempo, claro. Quizás en un mes puede tener 5 o 6. En un día. En un día. En un día puede tener la persona 5 o 6 personalidades distintas. ¿Qué pasa a nivel cerebral? ¿Qué pasa en los estudios? ¿Qué hace que esto se vaya gatillando y que esto se vaya presentando en el ser humano? Mira, los estudios que se han hecho a nivel de imágenes cerebrales identifican ciertos patrones similares con la epilepsia. Entonces, probablemente haya actividad interemisférica donde puede que no haya integración o de repente haya anulación de las zonas del córtex frontal, etc. Pero se ha identificado como que hay ciertos patrones similares a la epilepsia, que también es muy similar a lo que pasa con el trastorno, que la persona no recuerda, tiene amnesias unilaterales, o sea, no recuerda lo que su otra personalidad hizo. Correcto. ¿Cierto? Ahora, a nivel etiológico, es decir, como de origen, de la causa, se han distinguido yo creo que esencialmente dos. Una que se observó que tenía que ver con las personas que venían de situaciones extremadamente estresantes, como por ejemplo una situación de guerra. Que volvían a casa y volvían y de repente aparecía un veterano de guerra, por ejemplo. Pero a nivel de causas, lo más transversalmente estudiado y lo que más explica el factor son traumas sexuales, abusos sexuales vividos en la infancia. Correcto. Entonces, ese yo diría que es el factor común de la mayor parte de personas con trastorno de identidad disociativo o personalidades múltiples. ¿Cuál es la incidencia? Bajísima, bajísima. Estamos hablando de menos de un 1%. ¿Menos de un 1%? Menos de un 1%. Sí, bastante menos de un 1%. Es muy baja y por eso que muchas veces cuesta hacer estudios de este tipo de trastornos de la personalidad porque... O porque también, ojo, además conviven con muchos otros síntomas, ¿no? Con crisis de pánico, con angustia permanente, con abuso de alcohol y droga. Muchos de ellos también terminan o en intento o en suicidio, ¿no? Entonces, no... Pedro, en esto, y pasa mucho en la medicina en general, hay grados, ¿no es cierto? Hay grados leves, grados moderados, grados severos. Lo que vimos un poquito en la pantalla y que se explica es como un grado severo. Este hombre está atormentado porque tiene todas estas personalidades que van conviviendo y todo. ¿Hay casos que pueden ser más sutiles y que por lo tanto el diagnóstico sea mucho más difícil de hacer? En general, cuando se... O la manifestación siempre es como lo que vemos. No, en general lo que se da es que si se manifiesta la personalidad múltiple, ya se da como un trastorno grave. Correcto. Ahora, la diferencia sí tiene... Muchas crean una doble personalidad, ¿no? Y que es totalmente opuesta a la personalidad dominante. Correcto. Hay un caso documentado, por ejemplo, de una mujer que a los 30, 35 años pertenecía a una iglesia en Estados Unidos, una iglesia y lleva una vida muy conservadora. En un momento recrea una personalidad totalmente opuesta, se transforma... Es imagen conservadora. Claro, se transforma en ludópata, adicta al juego, adicta al alcohol y tiene episodios, ¿no? Se perdía la casa un fin de semana, entonces acontecían una serie de cosas que eran totalmente opuestas a lo que la persona acumula, había conocido todo el entorno. Cuando vemos estos cambios de personalidad, quizás muchas personas están pensando en el trastorno bipolar, ¿no es cierto? El depresión maníaco. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque podría que en la mente de alguna persona, ah, pero es que los bipolars entonces son lo mismo. Para que lo aclaremos. O sea, son trastornos radicalmente distintos. Exacto. El trastorno bipolar o depresión bipolar es un trastorno del estado de ánimo. Que la persona efectivamente puede fluctuar entre la manía y la depresión o estado de ánimo decaídos, ¿no? Pero la persona sigue siendo la misma y tiene la conciencia y la noción de que ella sigue siendo la misma. Con estados de ánimo distintos. Exactamente. Son su estado de ánimo y esos estados de ánimo pueden permear un poco la experiencia. Claro. Pero sigue siendo la misma. Hay una continuidad en su vida, ¿no? En cambio, en el trastorno de identidad disociativo, personalidades múltiples, la persona crea una personalidad totalmente distinta. ¿Y qué significa esto? Que la realidad que ve cada una de estas personalidades también es radicalmente distinta. En cambio, en una persona con trastorno bipolar, la realidad podría ser algunos días más alegre, más triste. Pero vivo en un lugar, vivo en Chile, tengo una familia. Hay elementos que se mantienen constantes. Que se siguen reconociendo. Y en cambio, en el otro caso, no. O sea, se crea una historia absolutamente, con una historia pasada y familiar recreada, además. Con padres ficticios, con todo, ¿no? Es como que abre otro mundo, ¿no? Pedro, una persona que está con este problema, ¿cómo enfrentan su recuperación? ¿Cómo es el tratamiento? Es extremadamente complejo. Hasta ahora, lo que se ha visto es que la combinación de psicofármacos más psicoterapia, y en algunos casos con hipnoterapia, con tratamientos por hipnosis, han logrado buenos resultados, digamos, sin quitar complejidad al cuadro. De hecho, la esquizofrenia es más abordable terapéuticamente que el trastorno de identidad disociativa. O sea, hoy día nos contó, por ejemplo, en la esquizofrenia hay medicamentos, hay un arsenal terapéutico, un abanico terapéutico bastante grande, creció bastante. Ha crecido bastante, sí. ¿No así, entonces, este trastorno? Este trastorno, un poco con lo que representa el video, ¿no? De que estas personalidades resultan tan opuestas, ¿cierto? Porque la persona con esquizofrenia pierde contacto con la realidad, ¿cierto? Pero aquí hay múltiples realidades, y cada una de ellas pueden ser muy opuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que el tratamiento, y por eso era interesante el video, porque de repente hay una personalidad que se torna más adaptativa. Al final, ¿con quién hablas? Claro, ese es el asunto, ¿con quién hablas? ¿O con quién me sirve hablar? Que un poco, ¿con quién de todo esto me puede servir hablar? ¿Con quién de todo esto me puede servir hablar? Y hay alguno que de repente puede resultar más adaptativo en términos de generar un mejor fiato terapéutico. Y que a veces no es la personalidad dominante o la personalidad con la que la persona nace. ¿Hay técnicas para conocer esa personalidad dominante? Se dan, porque dentro, mira, había otra persona de Estados Unidos, le llamaba a todas sus personalidades, le llamaba la tropa, decía ella. ¿La tropa? La tropa. Y dado ya el proceso terapéutico, las tenía relativamente identificadas. Y muchas de ellas también se jerarquizan a veces las personalidades. Hay una que se entiende como que es el niño, por ejemplo, y otra que es el mayor, o que es como la especie de jefe de todas las otras personalidades. Entonces, terapéuticamente, pero es muy complejo. O sea, es un cuadro muy complejo y hay que saber, obviamente uno espera que la persona tome conciencia de que hay una personalidad que convive, que es con la que ella nació, con la que hace, la que tiene correlación con su familia, con su historia, con su vida. Pero es extremadamente complejo. Complejo. Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros abordando un tema que es muy interesante, que hoy día quisimos llevar a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores de Doctor en Casa. Y mencionar tu página web, tú estás hoy día trabajando activamente en áreas extensas de la psicología. Sí. Las personas interesadas, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este otro tema, me pueden encontrar en pedrosalinaspsicologo.com. Correcto. En pedrosalinaspsicologo.com, ahí pueden indagar sobre lo que hago en nutrición, en meditación, en mindfulness, en psicología de la salud, etc., en tema de clases. Y si alguien quiere saber un poquito más o ver, hay algunas buenas películas en torno a esto, ¿no? Está el Club de la Pelea, que es un clásico fragmentado, hay otra. Y bueno, y Doctor Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Louis Stevenson, que está además basada en un personaje real del 1863, el primer caso documentado. Así que ahí pueden interiorizarse más del trastorno. Muchas gracias, Pedro. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Lo invito a acompañarnos, hacemos una pausa y más contenido para usted a la Vuelta en los Comerciales. ¡Suscríbete al canal!